...más de 80 niños de 4 a 12 años... ...de los barrios de Piedra Redondas y Los Almendros... ...pratican deporte por las tardes... ...en las instalaciones del Colegio Virgen de la Paz... ...se trata del programa Deporte en las Fronteras... ...que lleva a cabo en este centro... ...desde hace dos años, el Club Padre Güero. "...existen muchas fronteras... ...además de las que todos los días vemos en la televisión por desgracia... ...en las ciudades existen fronteras... ...y por qué no llevar el deporte como valor y como misión también... ...de alguna manera, como decía Carlos Güell y nuestro querido Padre Güell... ...a la frontera de la ciudad donde también es necesario". "...con un objetivo único que es abrir las puertas... ...a los ciudadanos y a los vecinos del barrio... ...para que practiquen el deporte como medio de cohesión social... ...desde el Ayuntamiento de Almería sólo nos queda felicitar... ...tanto a la dirección del colegio... ...como al Club Deportivo Padre Güell y a sus voluntarios". "...pues si no hubiera sido por ellos... ...pues realmente nosotros no tenemos recursos económicos... ...porque nuestras familias pues... ...tampoco tienen muchos recursos... ...y gracias a ellos pues estamos pudiendo dar la oportunidad a nuestros alumnos... ...pues bueno, de hacer deporte". "...el Concejal de Deportes ha conocido esta iniciativa y este centro... ...que participan como escuela municipal... ...en los Juegos Deportivos Municipales... ...Deporte en las Fronteras, en esta barriada... ...aspira a ampliar su oferta". "...queremos hacer una escuela municipal de ajedrez... ...porque sabemos que el ajedrez ayuda mucho... ...tanto en el espacio vectorial, como el cálculo... ...como en el tema de las matemáticas, el ayuda y el fracaso escolar... ...que en estos barrios pues es complicado... ...vamos a decir que es complicado... ...pues queremos también ayudar un poco a que a ver si a través de... ...ese juego hacerlo amigable... ...pues podamos ayudar al colegio". Los pequeños y pequeñas de los almendros y piezas redondas... ...y sus familias han comprobado como el deporte derrió a fronteras... ...además, ellos y ellas... ...son las estrellas del mundo deportivo por un día.